¿Eres un ojo? Gracias. Hola, buenas noches. ¿Se escucha ahí? Sí, ahí se escucha. Hola, buenas noches para todos. Gracias por estar en esta conferencia de prensa. Nos acompaña Marcelo Michel de Año, director técnico de las CIRAS. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Comenzamos con Eric López de UDN. Hola, Eric. Hola, Marcelo. Buenas noches. Eric López de UDN. Gusto en saludarte. Un par de preguntas, Marcelo. La primera es, ¿cómo estás en cuanto a lo personal? ¿Satisfecho con este entendimiento que va mostrando el equipo? Ya nos había dado durante pretemporada esas señales de mejoría y de entendimiento, pero bueno, quedan siempre esas dudas de qué puede pasar ya en un partido de liga. ¿Cómo estás con esto? Hoy que se te da un resultado ante un rival que ha sido muy similar a todos los que vienen y se paran acá últimamente, no bien plantados atrás, pero que hoy sí logras abrir en tres ocasiones. Y la otra pregunta, Marcelo, es también cómo te deja que haga gol Alexis Vega, que se estrene como goleador, por ejemplo, Lalo Torres, y el caso de Salívar, que son hombres muy importantes que desde la primera jornada empiecen a tomar confianza. Gracias, Marcelo. Buenas noches. Gracias, Eric. Bueno, el partido de hoy fue un partido donde el marcador es muy holgado, pero no representa tanto lo que fue el partido. Fue un partido muy disputado. Jugamos contra un gran rival, un rival que ha venido haciendo las cosas bien desde la temporada pasada. Incluso el partido pasado que jugamos contra ellos en la última jornada, un partido muy complejo. Vienen haciendo las cosas bien en pretemporada. Sin embargo, destaco por completo la personalidad que tuvo el equipo de entender eso que dices tú, que cuando nos topemos contra rivales que están muy bien parados atrás y que tenemos que tener la paciencia para poder abrirlos. En los primeros diez minutos habíamos generado un par de llegadas muy claras que no pudimos capitalizar. Después entramos en un momento del partido donde nos costó trabajo. Tengo que revisar muy bien esos del minuto diez al veinticinco. No me dejó muy satisfecho ese momento del partido. Lo platicamos en el vestidor. No hay que echar campanas al bueno. Es fecha uno. Sin embargo, después la contundencia fue clave. Tres hombres que han venido trabajando muy bien. En el caso de Alexis, que hoy con gol y asistencia muestra un poco lo que quiere lograr para él en este año, tanto en el Guadalajara como en todos sus propósitos que tiene. Saldívar, que es un jugador que se ha convertido en un referente y en una garantía de gol cuando el equipo lo requiere. Y lo de Lalo, pues no sorpresa. Lalo ya ha venido haciéndolo desde la temporada pasada, llegando al área, haciéndose presente con la calidad que le caracteriza. Y bueno, yo creo que hoy un aspecto muy positivo del equipo es que tuvimos contundencia. Es algo que la temporada pasada quizás fue lo que más nos costó porque el equipo por momentos jugaba bien, pero nos costaba esa contundencia. Hoy la tuvimos. Tenemos que seguir trabajando más. No podemos bajar los brazos. El triunfo hoy lo tenemos que confirmar la próxima semana contra Pachuca. Ya es lo que estamos pensando en nuestra mente. Y sobre todo también hoy quiero resaltar que la fortaleza, y lo he dicho siempre, la fortaleza de este equipo es precisamente el equipo. Las individualidades están al servicio del equipo, no el equipo al servicio de las individualidades. Y eso, cuando tienes esa solidez como equipo, pues todo va cobrando va cobrando una relevancia mayor. Gracias. Vamos con usted María Garrido de Claro Esport. Adelante, Chema. Hola, Chema. Gracias, Omar. Marcelo, buenas noches. ¿Consideras que por lo visto hoy en el partido es el camino este para que se pueda Chivas reconciliar con esa afición que tú lo dijiste el otro día, no confía en el equipo y que está reacia a este inicio inicio por las circunstancias que ya se habían hablado? Gracias. Yo quiero hacer un reconocimiento muy importante a la afición el día de hoy que se brindó en todo momento a su equipo, se entregó y eso lo sintieron los jugadores y como platicamos, ya lo habíamos dicho en la semana, al final de cuentas, hoy mostramos más que nunca lo que es ser de esa familia de Chivas hermanos. Los jugadores se brindaron, se entregaron al máximo y creo que la gente que vino al estadio vivió el partido, se sintió representada y este es el camino que nosotros tenemos que seguir trabajando con mucha humildad, sabiendo que no hemos logrado nada, es simplemente los primeros tres puntos de la temporada que son muy importantes pero tenemos que ya pensar en el próximo rival, pero sí es importante saber que el sello característico del equipo va a ser este, un equipo que se entrega, que intenta, que busca la portería rival, que entiende el fútbol como un hecho cultural y como un espectáculo y que queremos que la gente que venga lo pase bien y la gente que lo ve por la tele también lo pase muy bien y creo que hoy lo logramos, vamos a seguir trabajando para seguirlo logrando más veces. Gracias, vamos con Alejandro Ramírez de Radio Ramos. Gracias Omar, un placer saludarnos a todos los compañeros. Marcelo, buena noche. Oye Marcelo, iniciaste como quería, con un triunfo que da mucha confianza para todo lo que vienen haciendo en trabajo. Marcelo, ¿qué pasa en el segundo tiempo? Pareciera como que el equipo como que entró en conformismo o como que se relajó, corrígeme, y si fue así, ¿por qué bajó un poco la intensidad en comparación al primer tiempo? ¿Y qué hacer ahí, Marcelo? Mira Alex, la verdad es que el segundo tiempo pues es una digna representación de lo que es el fútbol. De ninguna manera hubo una relajación, sino que simplemente el rival adelantó líneas, buscó meter un gol muy rápido para poder meterse en el partido. Creo que el primer tiempo tuvimos más la pelota, el inicio del segundo tiempo nos costó tener la pelota, pero el equipo estuvo muy sólido, muy bien parado, esperando también aprovechar los espacios que pudieran dejar ellos para contragolpearlos y poder aumentar la ventaja. Después con la entrada de Fer Beltrán volvimos a tener ese dinamismo en medio campo. Y bueno, creo que algo muy positivo también hoy que se da es el debut de Sebastián, que ya venía haciendo las cosas muy bien en la pretemporada, casi le toca la fortuna de iniciar debutando con un gol. Y bueno, pues es alguien que seguramente también le va a dar muchas alegrías a la afición y también resaltar, bueno, pues que estamos muy contentos con pues con que a pesar de que no siempre vas a tener la pelota en el partido, logramos identificar que cuando no la tenemos, dónde tenemos que estar ubicados, cómo tenemos que presionar al rival y también logramos hacer que un rival que generalmente se le caracteriza por salir jugando bien desde atrás, pues la tuvo muy difícil y recuperamos muchas pelotas, la presión fue una herramienta importante, creo que, por ejemplo, si vemos el gol de Lalo, pues tiene un mérito muy importante Saldívar, porque va y presiona muy bien al rival, robamos la pelota y de ahí se deriva la jugada de gol y bueno, pues eso también son parte de la característica de esta agresividad que queremos. Gracias, Marcelo. Vamos con Saldívar y Medina con su reforma de la ciudad de Saldívar. Gracias, Omar. Hola, Marcelo, ¿qué tal? Buenas noches. Preguntarte en este caso, ahorita que hablas que ya están pensando en el siguiente partido, tomando en cuenta lo que viste hoy de tu equipo, ¿cuáles consideras que van a ser esos aspectos precisamente para mejorar en el duelo ante Pachuca? Gracias. Bueno, Saldívar, primero vamos a ver el video con calma mañana. Creo que tenemos que ser capaces de ser muy autocríticos. Siempre es mejor mejorar las cosas por una victoria, pero creo que sobre todo eso, entender que no podemos desesperarnos. Hay veces que fallamos pases, que no tenemos ninguna necesidad de fallar y que eso puede originar que el rival arme un contragolpe. Tener paciencia por momentos, también ser capaz de aprovechar los espacios que el rival te deja, tirar diagonales mucho más seguido, y sobre todo entender muy bien que cuando cuando el rival adelanta líneas, nosotros también tenemos que ser muy capaces de poder encontrar las pelotas con nuestros extremos a los espacios y bueno, habrá más conclusiones que saque una vez que vea el partido. Gracias, Isabel. Vamos con una pregunta de Omar para la prensa. Perdón. Listo, ahí está. Gracias, Marcelo, buenas noches. Oye, Marcelo, entendiendo y esperando que Roberto Torpiojo Alvarado esté listo pronto para tu disposición, ¿en qué posición del campo, sabiendo que es alguien que se puede adaptar a varias posiciones, lo veremos pelear por el puesto? Y en el caso del Canelo Angulo, ¿hoy no arrancó por algo en particular o es que porque con base en la pretemporada los que estaban se ganaron su lugar en el once en lugar de él? Gracias. Bueno, Omar, en el caso de Alvarado es un jugador que por sus características puede jugar prácticamente cinco posiciones, lo podemos ver como extremo por izquierda, por derecha, como interior por derecha, interior por izquierda, media punta y la verdad es que por la idea de juego que tenemos nosotros, dependiendo de las características del rival y del partido que queremos plantear, iremos buscándole un acomodo, pero bueno, evidentemente ahora que él salga negativo del COVID tendrá que ganarse un lugar como cualquier otro jugador y en el caso de Angulo que es un gran jugador, es un jugador que ha sido muy importante para nosotros desde la temporada pasada, creo que te habla de la competencia interna que hay, nosotros pues realmente vemos cada semana, cada entrenamiento, cada partido, hoy le tocó pues esperar y cuando lo entró lo hizo muy bien, es un jugador muy muy completo, muy importante con el que cuento muchísimo y la realidad de las cosas es que tenemos que seguir generando ese nivel de competencia, yo siempre he pensado que la competencia es lo único que va a sacar adelante a los equipos porque pues es parte de esa lucha diaria la que hace que el jugador siempre esté buscando su mejor versión en beneficio para el equipo. gracias Omar gracias a Marcelo por estos minutos para conferencia de prensa gracias a todos por haberse conectado en un momento más les hacemos llegar la grabación vía celular gracias a todos que Dios los bendiga muy buenas noches y nos vemos buenas noches saludos gracias